Que una comunidad tenga acueducto no garantiza que el agua utilizada para el consumo diario sea potable. Cada vez es más común que el líquido sacado de los grifos por los colombianos esté acompañado de contaminantes. La situación es más crítica en Baupés, Huila, Caldas, Nariño y Magdalena. En esos departamentos, según el Instituto Nacional de Salud, es alto el riesgo de que el agua supuestamente potable enferme a la población. Recordemos que un agua que no es potable se puede convertir en vehículo para enfermedades. Las principales enfermedades se relacionan con aquellas que tienen como enfermedad diarreica aguda o enfermedades transmitidas por alimentos también debido a una mala higiene en el procesamiento o una contaminación en el procesamiento. En las cabeceras municipales normalmente se tiene un agua de buena calidad, en términos generales, no estoy hablando total en el país, en términos generales. Pero el problema se presenta principalmente en las áreas rurales, sobre todo por ejemplo con acueductos, que son pequeños acueductos de comunidades pequeñas y donde el mantenimiento es un poco más difícil. La capital del país no es ajena al problema. El agua utilizada para regar los cultivos que luego se convierten en alimento, es sacada del río Bogotá, famoso por ser el más contaminado de Colombia. A los pocos kilómetros del nacimiento del río Bogotá ya se encuentran concentraciones muy importantes de microorganismos y residuos químicos que no solamente afectan la posible flora o fauna que se podría desarrollar en el río, sino que también como esta agua es utilizada para cultivo de los alimentos que nos llegan a nosotros a través del consumo de esos alimentos o por contacto directo o con el agua, es que se presenta la transmisión de muchas de las enfermedades de origen hídricos causadas por bacterias, virus o parásitos que se pueden encontrar en el agua del río y en los alimentos. Y si eso pasa en Bogotá, ¿qué ocurrirá en el 25 por ciento del país? Donde de acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Estadística no hay servicio de acueducto. Normalmente lo que el poblador hace es tomar su agua directamente de los ríos, de las cañadas, eventualmente de pozos, en zonas donde no hay disponibilidad de agua corriente, en zonas como por ejemplo la Guajira, en algunas zonas desérticas o semidesérticas, pueden tener varios tipos de problemas. Algunos de esos problemas están relacionados con la contaminación biológica que es probablemente la más importante, si por ejemplo esa población tampoco tiene manejo de residuos sólidos que es lo típico. Normalmente cuando falta uno de los servicios básicos faltan todos. Entonces una mala disposición de los residuos sólidos implica contaminación a su vez de las aguas. Y una contaminación de las aguas, por ejemplo, con materias fecales o con residuos sólidos de diferentes clases, implica de entrada una exposición a microorganismos y en general a agresores biológicos que son determinantes especialmente en las enfermedades de la primera infancia, de los cero a los cinco años. Pero la principal causa de contaminación no son los residuos generados en los hogares, es la basura arrojada por agricultores y grandes empresas. Cada industria pues tiene que hacer uso, digamos, de productos químicos, ¿cierto?, para sus procesos. Pero además te quedan, digamos, unos derivados, digamos, después de la producción. Todo eso debe vertirse en alguna parte. Esos vertimientos son los que finalmente, digamos, llegan a las corrientes. Cuando se habla de minerales preciosos, entonces en lo que es específicamente oro, puede haber contaminación muy relacionada con mercurio. Tanto en la minería artesanal como en algunos casos de pequeña y aún de mediana minería para el proceso de extracción del oro, los mineros utilizan el mercurio como amalgama del oro. El mercurio atrapa el oro y luego entonces en una parte secundaria del proceso, este mercurio es tratado para que se retire, se evapore y quede el oro solo. Para las autoridades sanitarias, los esfuerzos para mejorar la cobertura y el tratamiento del agua potable son insuficientes. Se cree que son muchos los niños que mueren debido a la mala calidad del agua. Sin embargo, no existen estudios que demuestren con cifras lo que los expertos consideran evidente. La Defensoría del Pueblo se puso a la tarea de identificar los municipios con el agua potable más contaminada. La última medición del año 2008 dejó en evidencia que 46 municipios suministran agua inviable sanitariamente. Y estos encabezan el ranking Villanueva en el Cauca, La Pintada y Cisneros en Antioquia, seguidos por Santana Boyacá y Calamar Guaviare. La única capital de departamento con alto riesgo es Mitú, en Vaupés.